¿Por qué no podemos bailar con música tradicional y con pasos canónicos? Otras maneras de enamorar, otras maneras de pelear, de discutir. ¿Por qué no nos podemos poner en el escenario cuerpos políticos que plantean críticas? No todo es una sonrisa. Yo siempre critico la risa impuesta de la danza folclórica, porque cuando salen los dueles aquí, de reírnos todo el tiempo, pero no sabes, no, entonces suena un bullerengue funerario, pero ellas salen así. Y uno dice, ¿pero qué pasa aquí? O sea, hay dramaturgias que no se estudian eso. Ya lo hemos venido escuchando en este foro de otros compañeros. Cordial saludo. Continuamos con la versión número 38 del Foro Nacional de Expertos en Danza, la composición coreográfica en la danza folclórica. Acabamos de terminar de escuchar la ponencia del maestro Hans Plata de la Universidad Distrital de Bogotá, maestro pues maravilloso pues su intervención. Y referente al texto, tengo tres preguntas y también, digamos, le acotar un poco e intervenir frente a ese tema, llevándolo a las nuevas generaciones. Entonces, mi primera pregunta es, ¿si podría ampliar un poco más sobre qué pasa con los cuerpos nuevos que hacen danza tradicional o folclórica en la contemporaneidad? Las nuevas generaciones, ¿cómo están habitando esos cuerpos en el folclor? Y que han investigado o analizado en la Universidad Distrital, ¿qué está ocurriendo sobre esta propuesta de los nuevos cuerpos danzando en la contemporaneidad? Digamos que el referente maestra que tenemos nosotros desde la licenciatura en Educación Artística es el contexto de nuestros estudiantes en las prácticas al momento de llegar a hacer danza y manifiestan de manera general una especie de cansancio que tienen los estudiantes nuevos que habitan la escuela con respecto a la danza tradicional, porque la sienten esquematizada, repetitiva y ajena. Desde ese lugar hemos venido pensándonos entonces, nuestra pregunta siempre motivadora es, ¿cómo hacer para que este nuevo cuerpo que está en la escuela, que sí tiene toda una mixtura de sus familias que han de alguna manera traído una herencia corporal, una herencia de movimiento, pero también son permeados por la tecnología y por la misma contemporaneidad, ¿cómo ellos entienden el cuerpo colombiano? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se encuentran en la danza como cuerpo colombiano? Desde ese lugar, dentro de las experimentaciones, hemos llegado a diferentes respuestas y a más preguntas alrededor de... Es importante en principio reconocer quién soy y de dónde vengo, antes de fijar coreografías un poco ajenas, cuerpos extraños en movimiento, que yo repito porque me dicen que, no porque yo los viva y los sienta. Desde ese lugar es que, digamos, en Tramado se hacen estas preguntas de cuál sería la mejor metodología para la creación y apropiación de eso que llamamos nuestra danza tradicional colombiana. Pero, habitando lo que manifiestas, los jóvenes, ¿qué expresan? Porque es que no comprendo bien ese cansancio cuando si uno es amante o si uno decide ser estudiante de danza en la universidad, ¿a qué se refiere el cansancio? Claro, no estoy hablando del cansancio de los estudiantes de la universidad, porque finalmente ellos deciden entrar a la licenciatura y en eso se tiene toda la razón. Estoy hablando del cansancio de los estudiantes que habitan la escuela regular. Cuando ellos van a hacer su práctica, los muchachos y las niñas, las niñas y los jóvenes que habitan esas aulas de clase no encuentran en la danza folclórica un lugar identitario, un lugar de pertenencia y un cariño. En el contexto que tenemos nosotros aquí en el distrito, no estoy hablando a nivel nacional, porque desconozco y estaría yo siendo atrevido, diciendo que eso pasa en todas las escuelas del país. Ahora bien, los muchachos que han ido a otros nichos del país a hacer danza también en la escuela se han encontrado con el mismo problema. Tiene que ver mucho con la influencia directa de la tecnología, porque ellos tienen un contacto con el mundo virtual todo el tiempo y desde allí son invadidos por diferentes músicas, por diferentes tipos de movimiento que son mucho más identitarios para ellos en el aquí y el ahora que eso que nosotros llamamos danza tradicional colombiana. Entonces, desde esos lugares es que yo enmarco el cansancio de los cuerpos. Entonces, ellos dicen, pero otra vez la misma danza con las mismas vueltas. ¿Por qué nos tenemos que vestir como viejitos? Dicen muchos, ¿no? Yo siempre he criticado, por ejemplo, la publicidad que ponen de la danza folclórica porque siempre ponen a una pareja de adulto mayor. No estoy diciendo que no lo hagan bien. Estoy diciendo de por qué siempre tiene que ser una pareja de adulto mayor cuando hacemos una publicidad de danza tradicional colombiana. ¿Por qué no pueden ser los niños? Ahora, cuando vemos niños bailando, entonces vemos cuerpos autómatas que muy seguramente son copia del director. Pequeños nichos, pequeños cuerpitos, copias de un director. No permitimos que el niño, la niña y el joven en la escuela se mueva como siente y que se apropie lentamente de esa identidad o de esas identidades. Sino siempre pretendemos modelar o moldear. ¿Qué piensan ustedes frente a este tema? ¿Alguno quiere intervenir o hacer una pregunta similar frente a estos nuevos cuerpos para poder continuar que después voy a preguntar pero cambiando un poquito como la dinámica de ese tema? Yo sé que el maestro está por allí pero allí hay una persona que va ya ahorita al maestro. Gracias, nuevamente Orlando Portilla, licenciado en Artes Escénicas. Maestro, en su exposición hay algo que me llama poderosamente la atención cuando usted dice la danza tradicional como tal en algunos casos es subjetiva y en otros no. ¿Usted nos podría ampliar más el concepto a ese respecto, por favor? Sí, claro. Hablamos un poco alrededor de las subjetividades que tienen los sujetos que danzan. Entonces, para algunos es más significativa que para otros. En unos lugares la parte creativa de la danza puede ser una cosa muy impactante como en otros lugares ya no lo es tanto. Hablamos también un poco alrededor de la subjetividad de la verdad que en un lugar puede ser una cosa muy, digamos, significativa dentro del contexto de la comunidad y en los otros lugares no. Digamos que es una cosa muy cambiante. El día de hoy pudo ser muy creativo y ya mañana para los muchachos, los niños ya no lo están. Ya no les genera tanta emotividad. Es un poco alrededor de eso. Bien, maestro. Muy buenas, Winston Berrío de Bucaramán. Se le da mucha importancia a la libre expresión. Pero lo cierto es que todos hemos crecido, seguimos creciendo y seguirán creciendo aprendiendo técnicas. Desde cómo comer un torbellino decirle a la persona baile así o baile asá sin haberle dicho darle elementos. Sí. Es como pedirle haga un grand jeté. No tengo ni idea qué será eso. No lo puedo hacer. Tengo que hacer toda la secuencia de ballet 3, 4, 5, 6 años y luego empiezo a recrearle con todos los pasos de ballet y a crear y a hacer múltiples de cosas. Exactamente sucede lo mismo con el bambú. Estos chicos de ciudad pues que no tienen ninguna relación con la realidad de dónde fue el bambú y por qué se dio pues tienen que aprender los elementos básicos que son se llama bambú y luego empiezan a hacerlo a su modo. Sí, o sea que eso es lo que se llama el espacio cultural o lo que son las realidades que nosotros adquirimos desde la herencia en todos los aspectos y una de ellas es la danza pero pues no solo la danza sino como cada cosa en la vida entonces es una decisión realmente el camino a coger si uno elige repetir o copiar o transitar nuevas situaciones desde la contemporaneidad o desde la tradición pero realmente cuando hablan de los nuevos cuerpos los nuevos cuerpos son o pues o los estudiantes o los adolescentes o los niños en cualquier situación y yo quería decir maestra yo quería acotar también a lo que usted nos está comentando ahora que sí es posible el proceso al revés y nosotros lo hemos hecho porque es un cuerpo es permeado por su cultura y por el el contexto donde está permeado por eso hablamos de corporeidad y no de corporalidad y no podemos desconocer los saberes previos que tienen todos los cuerpos yo no puedo pedirle a un niño que lleva una preexpresividad hasta un momento una cosa que tiene una preexpresividad de un adulto que tiene unos años mucho más de experiencia corporal no estoy hablando de un bailarín estoy hablando de un sujeto cuerpo que habita la contemporaneidad o sea el tiempo que le tocó vivir y si es posible llegar al mismo lugar de una interpretación técnica dentro de la danza folclórica desde una exploración ahora yo lo digo claro en el texto no nos importa el tiempo porque si va a gastar mucho más años en poder conocer reconocerse fracturar la forma y apropiarla y yo no tengo por qué estarle diciendo así se hace o así se dejó de hacer hay múltiples motivos múltiples rutas y múltiples lugares para llegar a lo mismo ahora el problema es el tiempo y bien lo señala el filósofo Bill Chulhan en que ahora la manera de esclavizarnos es con el tiempo y entonces ahora nos exigen procesos creativos de 20 minutos y entonces ahora nos exigen un producto escénico para terminar el semestre ahora nos exigen moldear el cuerpo de los niños y las niñas para poder presentarlos y que los avalen porque de resto dicen y se atreven a decir que usted no sirve para bailar y para moverse entonces ahí viene la pregunta de cuáles son esos moldes establecidos por unos pocos desde hace muchos años que no responden a la realidad y que se han convertido en nichos de poder y control para cuerpos manipulados y autómatas ahorita lo hablabas entonces va un tema relacionado con el otro porque eso es un tema pues o sea es literal y por eso lo convierto en pregunta porque va muy de la mano con la manera a mí siempre me ha preocupado muchísimo ver niños y niñas bailando en un escenario como máquinas siempre y ataviados con unas cosas que ellos ni saben manejar entonces una cosa tan sencilla y de ahí nace ya me quité las gafas y todo ya me empecé a afanar uno de los ejercicios que tienen tramado y que varios maestros de aquí ya lo han visto en escena es una pregunta alrededor de la ruana entonces y ahora lo vi aquí en el video de Nicolás que trabajamos muy parecido y es la ruana obvio si yo me muevo pues la ruana se descompone la ruana se va para adelante la ruana se va para atrás y yo pues como ejecutor de la danza como esa ruana es una extensión de mi cuerpo pues yo la acomodo pero no entonces para que los niños las niñas se vean bonitos lo que hacemos es van a la ruana y ponerle dos ganchitos acá y que entonces no se preocupen por la ruana desde esa pregunta estética hay una puesta en escena de nosotros en donde la ruana se nos vuelve la amante la ruana se nos vuelve la cama la ruana se nos vuelve un extrañamiento de la pareja y desde allí jugamos con la ruana nos la ponemos la quitamos nos la mandamos y ese elemento empieza a apropiarse yo no le estoy diciendo al niño en el torbellino la ruana se mueve en el bambuco la ruana se mueve no estoy diciendo juguemos con ese elemento a ver qué pasa desde su saber previo qué pasa no es que yo nunca uso ruana qué pasa si la usa es decir busquemos pretextos otros dinámicas otras a la mimesis dinámicas otras a la imposición sí para poder llegar a esto mismo o sea que ahí vendría la contemporaneidad porque exactamente yo el otro día estaba haciendo yo ese taller en Chiquinquirá y un estudiante un compañero perdón que salió de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital me decía pero usted se hace danza contemporánea y yo danza contemporánea en tanto se está haciendo en el aquí y el ahora y se está estudiando o se está pensando todas esas formas que desde la tradición traemos o desde el folclor traemos más yo no puedo decir que yo hago danza contemporánea en tanto técnica porque los cuerpos que nosotros tenemos o yo por lo menos estoy forjado por la maestra Elia Zapata Olivella forjado por Jacinto Jaramillo entonces yo no tengo esas dinámicas de movimiento establecidas desde la técnica de la danza contemporánea pero sí me doy la posibilidad de beber de esas dinámicas de movimiento de hecho yo soy también discípulo del maestro Álvaro Fuentes y desde ese lugar me doy la posibilidad de jugar con eso con el tiempo una cosa tan sencilla que siempre la pongo de ejemplo nosotros nos enseñaron que se quitaba el sombrero y hacía así pero nunca me tomé el tiempo de pensarme eso alguna vez y desde el lugar de donde yo más aprendo y es de mis estudiantes estábamos trabajando una danza costeña ya me mole la cumbia el porro no me acuerdo exactamente ahora y entonces las niñas estaban con su falda no sé qué y yo veo a Liliana en un rincón haciendo este movimiento y yo pero por qué no entras y yo con la metodología que de alguna manera yo tuve y era haga porque así se hace entonces la niña me dice profe es que estoy pensando cómo es que es el peso de la falda y cómo yo al abrir el brazo entonces ah se me forma aquí mira y en eso ella se tardó un mes ¿sí? en entender ah sí entonces si yo hago aquí y acomodo el homoplato y eso no es hacer danza contemporánea tanto técnica es pensarte la danza es desde otro lugar yo no tuve que decirle a ella la falda se mueve así porque la maestra dijo no ella entendió desde eso cómo era ok está muy bien por ahí tenían una pregunta Romano Caderón Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura en Artes de Ciencias profe parte de la respuesta a esta pregunta su merced la alcanzó a posar en esta última intervención pero quisiera preguntarle cuáles son o han sido esas rutas para el abordaje de esas nuevas corporalidades especialmente escolarizadas y como cuáles han sido esos tránsitos que han tomado la licenciatura o el programa y por supuesto los estudiantes qué rutas han han abordado en este cuerpo quizás cansado o en este cuerpo que de alguna u otra manera está un poquito cansado de la repetición y del video uy Romano eso ha sido sumamente complejo porque cuando cuando hemos pillado unas cosas que funcionan al mes llega el estudiante y decirme uy profe lo hice en el colegio y no me funcionó la escuela es tan subjetiva y lo que tú planeas para un curso ya no te funciona para el otro incluso para el mismo curso no te funciona en un día porque están ahora que sufren tanto de depresión ansiedades y demás pero bueno digamos que lo que hemos entendido nosotros en estas búsquedas desde entramado y específicamente también en la clase de montaje de danza folclórica para la escuela ahí se tiene ahí eso para la escuela es entender el juego como un lugar de creación el juego como un lugar de exploración entender el error como un lugar o una posibilidad para preguntarse no para cuestionar y juzgar entender los haberes previos estimular y como incentivar a la pregunta en sus familias para que ellos entiendan por qué son así por qué se mueven así y por qué son tan particulares no entender las intervenciones de la tecnología y de la contemporaneidad como algo demoníaco para la danza tradicional sino como parte de esa construcción de tradición como bien lo decía Nicolás hace un rato es una cuestión de tránsito de intervención de traducción no es lo mismo de una generación a otra es absolutamente imposible que sea igual desde esos lugares planteamos diferentes actividades que vamos digamos recogiendo en textos en exploraciones y digamos que lo último que nos importa es el montaje yo les digo a mis estudiantes yo sé que uno tiene que cuidar la cuchara en el colegio y que pues infortunadamente la administración siempre le pide un montaje pero ¿qué pasa si yo a Tavío muy elegante el estudiante le pongo una música particular pero él en el escenario está poniendo su proceso o su juego o su movimiento es un estudio es una pregunta más que la coreografía canónica ¿sí? muy seguramente va a salir muy bien se va a gozar el escenario y desde allí va a bajar va a bajar preguntándose otras cosas pensando y el disgusto también puede ser una pregunta el pararse allí y decir no me gustó también es una pregunta entonces por eso entramado cuando habla de de esas rutas integrales que buscan una donza tradicional consciente ¿a eso te refieres? exactamente ok si yo soy consciente de cómo es que enamoraban en las épocas y lo contrasto a cómo se enamora ahora y desde allí empiezo a generar puntos de encuentro muy seguramente yo voy a decir ay qué bonito voy a preguntarle a mi nona voy a preguntarle a mi mamá cómo es que se ha enamorado cómo lo hacíamos cómo se hace ahora no ya no se hace no que es ridículo hacerlo así cómo lo planteas tú para hacerlo por qué no podemos bailar con música tradicional y con pasos canónicos otras maneras de enamorar otras maneras de pelear de discutir por qué no nos podemos poner en el escenario cuerpos políticos que plantean críticas no todo es una sonrisa yo siempre critico la risa impuesta de la danza folclórica porque cuando salen nos dueles aquí de reírnos todo el tiempo pero no sabe no entonces suena un bullerengue funerario pero ya salen así y uno dice pero qué pasa aquí o sea hay dramaturgias que no se estudian eso ya lo hemos venido escuchando en este foro de otros compañeros sí entonces a eso hacemos referencia yo no hablo en particular sino somos entramados como grupo de investigación está bien pues esas son maneras que desde la academia que desde la universidad se plantean esas formas integrales de creación y de composición coreográfica entonces de esta manera cerramos este capítulo de esta ponencia muchas gracias maestra usted es muy amable mil gracias porque uno siempre en estos lugares aprende de los compañeros de los colegas de los maestros y pues gracias por motivar esta charla claro que sí con mucho gusto chau